Muy bien Ralph, vamos a grabar, marcador por favor ¿Quieres que haga clic ahora? Así es, y acción ¿Está bien? Si, correcto Pues filmemos esto Hola, soy Ralph, soy un conejo como podrás ver Y pues hace un año que no veo de mi ojo derecho Y con este oído pues solo escucho un Algo molesto, ¿no? Si De vez en cuando me afeitan y me colocan un químico Si duele, pero pues no es para tanto Digo, solamente cuando me giro o respiro Pero al final del día quiero decir Está bien, lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Quiero decir, ellos son superiores Ellos han ido a la luna ¿Alguna vez has visto un conejo en un cohete? Creo que no El punto es que no soy un astronauta Soy un probador Mi papá fue probador, mi mamá, hermanos, hermanas, hijos Todos probadores y todos murieron haciendo su trabajo Igual que yo Y está bien A los conejos a fin de cuentas nos gusta eso, ¿no? Sí ¡Hey! Creo que es hora de ir al trabajo Sé que luce mal Pero desde donde yo lo veo Solo estoy haciendo mi trabajo Digo, solo un humano puede tener la ilusión de un lápiz labial O un desodorante De más seguros, ¿no? ¡Hey, Ruffy! ¡Ruffy! ¿Qué son todas esas cámaras, bro? Ah, pues Solo me siguen Hacen algo como un documental ¿Podrías decirles que nos ayuden a salir? Por favor, no quiero morir Por favor, ayúdame Necesitamos salir de aquí Podré ver qué puedo hacer Tú puedes editar eso, ¿verdad? Sí, no te preocupes Oh, aquí vamos Ay, 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 ay ¡Mierda! Esto es un cierre seguro Solo me gustaría decir que... Estamos de este lado Oh, lo siento muchísimo ¿Aquí estoy mejor? Así es, correcto Bueno, solo me gustaría decir A toda esa gente que compra productos probados en animales Que como cremas, champú, delineador de ojos Prácticamente todo su baño Pues que sin ustedes Esas compañías que experimentan con animales Nos dejarían libres Prácticamente en la calle Bueno, no tanto en la calle Como una pradera Como conejos libres ¡Au! ¡Au! Pero, hey, hey, hey No se preocupen Todo va a estar bien Gracias 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 por ver el video.